El sociólogo José Luis Rocha refiere que el aumento de casos positivos de COVID-19 y el exceso de información en redes sociales ha elevado el alarma en los nicaragüenses, pero que hay un sector de la población que continúa sin tomar medidas de prevención. Circulan muchísimo los videos de los entierros express, mucha información del aumento de infectados en los hospitales, de cómo esa capacidad está deportada, del cuánto están padeciendo los médicos. Eso ha sembrado pánico, pero pánico bien, con justa razón, entre la población. Pero al mismo tiempo veo con alarma los comentarios que van surgiendo en las redes. Entonces, por un lado es la sabiduría popular puesta al servicio de la irresponsabilidad, podríamos llamarle, tipificando así, a uno de los peligros. Y es que la gente piensa que con miel de jicote, con el té de eucalipto y con otras cosas así, ya se va a salvar y esto no funciona así. No hay cura del coronavirus. Este es un mensaje que querría enfatizar. No hay cura y hay que fiarse de lo que dicen los expertos. En este caso, sí, no podemos fiarnos de los remedios populares. Lo que sí debemos rescatar es el principio popular aquel de que al pendejo ni Dios lo quiere. Es decir, si uno no se ayuda siguiendo los consejos de los expertos, Dios no lo puede ayudar a uno. Eso es otro mensaje que querría transmitir. El otro problema que tenemos también es que hay un pensamiento como intuitivo, afectivo, donde la gente piensa que un mal no le puede venir de las personas a quienes uno quiere y que lo quieren a uno. Yo creo que la gente está alarmada, pero no tomando todas las medidas que tiene que tomar. A la vez, el sociólogo refiere que hace falta que el gobierno promueva la cuarentena como medida de prevención. En ausencia de una promoción gubernamental de las medidas de cuarentena, ¿cuánto puede resultar esto? En El Salvador es un país donde el gobierno decretó cuarentena y después tuvo que extenderla porque se dio cuenta de que los casos seguían aumentando. Entonces, aquí, en ausencia de medidas promovidas o impuestas por el gobierno, no sé qué va a pasar si la gente va a tener capacidad de resistencia. O, al contrario, a lo mejor en parte, porque el tema se politiza, se hace también de una cuarentena espontánea, voluntaria, una bandera de lucha contra este régimen. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.